Hola, buenas tardes. A los que me están viendo, a los que me van a ver después, este es un video de antecedente, de antecedente de mi, María Antonieta Herrera Rubio. Bueno, quiero contarles que el día de hoy no ha sido un día muy agradable, que digamos, perdón que me detenga mucho, no tengo las palabras exactas y estoy en todo momento guardando la compostura. Bueno, quiero agradecer primero, agradecerle a Dios por mi profesión, por la vida, por todo. Bueno, quiero agradecerles a ustedes que me están poniendo atención el día de hoy. Y quiero contarles que hace dos días fui notificada que estoy oficialmente dada de alta en el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas. Este es un mecanismo que da protección a los defensores de derechos humanos y periodistas. A raíz de eso se emitieron unas recomendaciones, las cuales no puedo decirlas tal cual porque son, bueno, son medidas de seguridad. Y una de ellas es rondines, rondines de la Guardia Nacional a mi persona. Esa es una de las medidas. Entonces, hoy lo que sucedió fue que una vez más el Estado, la Federación, Puedo mencionar el municipio, se equivocaron. Hoy yo soy una equivocación más del sistema. Esta equivocación, yo ya la he escuchado en otros lados, como el caso de la familia Luna, en el municipio de San Miguel de Allende, donde mataron a tres niños, por una equivocación. También, actualmente los periodistas, vivimos el duelo del asesinato de nuestro compañero del salmantino, Israel Vázquez. Todavía no dicen que fue una equivocación, pero sí se ha dicho que fue su culpa de él, por haber ido a unas horas inadecuadas. Bueno, pues, hoy yo también soy una equivocación. Dentro de estos rondines que se tienen que hacer, hoy el Estado se equivocó. no hizo el protocolo conforme le correspondía. No se me avisó previamente quién era, quién iba a llegar. les dieron otro número, que no es mío, un número de Salamanga. y cuando el elemento me dice a mí que yo ya estaba notificada, que él solamente cumplía órdenes, me di cuenta que con el elemento no se tenía que hablar. Se tenía que hablar con las cabezas, con los encargados. Por consiguiente voy a contar esta historia, que es un antecedente, un antecedente de lo que pasó. Estos antecedentes que yo ya he venido haciendo, quienes han seguido mis redes sociales, es por misma solicitud del mecanismo, quienes me han pedido que haga mis antecedentes, porque si no, nunca pasó y no existió. Por consiguiente quiero contarles que hoy yo estaba tranquilamente cómoda en mi domicilio. Ustedes saben que tuve un accidente y no puedo caminar. y tocaron a mi casa. Cuando tocan a mi casa salen mis papás de la tercera edad, adultos mayores, y resulta que son tres patrullas de fuerzas de seguridad pública del Estado estacionadas afuera de mi domicilio impidiendo el paso vial y mis vecinos se alertan y con una voz fuerte preguntan ¿este es el domicilio de la periodista Antonia Terrarrubio? Somos nosotros los que venimos a protegerla, a hacer la evaluación. Mi familia y las cuales están enterados de todos mis movimientos con respecto a estas medidas ellos se sacan de onda porque no se esperaba a fuerzas de seguridad pública del Estado y menos que tocaran en mi domicilio y menos que se les pidiera una firma. Ellos van y me preguntan que si está todo que está pasando que si está todo bien a lo que yo no puedo salir donde estoy no se puede mover por el lado está muy estrecho no puedo salir en mi silla de ruedas y pedí que entrara un elemento a explicarme lo que estaba pasando el elemento me dijo que me mostró unos documentos a mí no me dieron nada me dijeron que ellos habían recibido la orden que ellos van a estar pasando yo le dije que que no que al parecer y él me dijo yo estoy recibiendo órdenes y el documento no miente y yo ya nosotros ya le avisamos desde ayer que usted va a venir y miren hasta aquí está el teléfono y me enseñó un teléfono con lada de Salamanca y veo que el teléfono del ícono del whatsapp dice periodista no sé ni de quién sea ese teléfono dije no oficial mi teléfono es este el oficial solo estaba cumpliendo órdenes me lo dijo e inmediatamente busqué yo a los encargados de que me están dando este caso en el caso del mecanismo federal de protección a periodistas a la licenciada Nitzuli Medrano y a la maestra María del Carmen Hernández Alejo en el caso del estado con Adrián Nájera que él es el encargado del mecanismo federal de protección a periodistas y nadie me responde yo en ese momento pues ya estaba muy nerviosa muy muy nerviosa cuando logro hablar con ellos después de varios minutos la maestra María del Carmen Hernández Alejo encargada de darme seguimiento me da un trato indigno 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 totalmente y después de una larga conversación donde me revictimizaba una y otra y otra y otra y otra vez escucho que les dice a sus superiores es que está llorando es que dice que entraron y ahora saben cómo está dentro de su casa y dice una voz masculina le responde es que necesita ayuda psicológica cuando logro hablar con Adrián Nájera encargado del mecanismo él me dice que efectivamente la cagaron lo que hicieron los elementos no estuvo bien no era como estaba estipulado cosa que yo ya sabía y que se lo repetí una y otra y otra y otra y otra y otra vez no entiendo qué me estás diciendo ahora bien los documentos que me enseña el elemento no me entregó a mí nada él traía sus documentos donde se le pidió donde él tenía la solicitud el primer documento está firmado por Álvar Cabeza de Vaca el segundo documento está dirigido y firmado para Adrián Nájera y el tercero ya no recuerdo ni lo alcancé a ver hoy yo soy una equivocación más del Estado pero para que fuerzas de seguridad pública también puedan andar en San Miguel de Allende en el municipio de San Miguel de Allende necesitan el permiso o la vialidad del gobierno municipal tengo esa duda es el Estado no ok y el mecanismo perdón en la federación también se equivocaron ¿quién se equivocó? un compañero en un espacio él mencionaba soy periodista no quiero ser nota y yo también estoy muy consciente de eso pero desgraciadamente los periodistas de Guanajuato estamos siendo nota cuando un periodista no debe de ser nota este video es un antecedente porque se me ha dejado muy en claro que si no dejo mi antecedente no existió señores del gobierno municipal estatal y federal hagan su trabajo por favor háganlo bien San Miguel de Allende ha tenido errores fuertes los hermanos Luna son uno de ellos los tres niños asesinados y de antemano ofrezco una disculpa a los familiares que llegan a ver este video por mencionarlos porque sé que todos queremos dar un final un carpetazo en Salamanca lo último que sucedió fue el compañero él solamente el compañero Israel Vázquez él solamente llegó a cubrir una nota y la alcaldesa que dijo pues fue por culpa de que llegó a una deshora ahora que van a decir de mí yo estaba en una deshora en mi casa yo tengo la culpa de estar inválida actualmente por eso tuvo que entrar el elemento fue mi culpa ¿verdad? no te entiendo ¿cuál es tu culpa que te metas en el teléfono? ah perdón es que tengo aquí a mi familia ellos también me recuerdan cosas y quiero cerrar esto diciendo ¿fue mi culpa también que me quitaran el teléfono? fue mi culpa que me corrieran del sol del bajío es es de culpa de la periodista que ahorita no pueda caminar es todo mi video de antecedente muchísimas gracias 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 por ver el video.